Pied de la paloma, pied de la paloma, es un paloma, pied de la paloma, es un paloma Y vuela que vuela jeje, y vuela que vuela jeje Pied de la paloma, pied de la paloma, pied de la paloma, pied de la paloma, es un paloma Pied de la paloma, 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 Yeah, 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 yeah Pierde la paloma, es un paloma 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 Yeah Que cada quien está en su mundo